Música Hey que tal mis cracks del mundo Marvel sean bienvenidos a otro video mas El dia de hoy finalizaremos la super misión del mes de enero Vamos al capítulo 3 Mapa 6 el cual se denomina Beast Y tiene como jefe a Absorbing Man o Hombre Absorbente Antes de comenzar me gustaría aprovechar la oportunidad de saludar y agradecer por el apoyo Al amigo Eduardo Leite un saludo un fuerte abrazo para ti brother Un saludo y un abrazo también para el amigo Exterminador A el amigo ETSH muchísimas gracias por estar siempre pendiente mi crack y apoyarme Y al amigo Filip muchísimas gracias espero poder seguir ayudándoles a crecer en el mundo de las batallas Como siempre les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web Si no te has suscrito al canal suscríbete regálame tu valioso like que nos ayuda un montón Sigamos creciendo mi gente y haciendo las cosas bien Espero que les guste este video y comenzamos En este mapa como ya se dieron cuenta la mayoría de los personajes que llevo son personajes místicos Y precisamente es porque en este mapa los personajes beneficiados son precisamente los místicos Y bueno para el jefe llevamos a Antorcha y a Quake Que ya van a ver más o menos como se desarrolla esta pelea Para mi entre los dos personajes de este mes a mi me pareció más fuerte Un poco más complicado por los nodos Claro a el varón Simo Hay muchas personas que le pareció más difícil a el hombre absorbente Pero bueno eso ya es cuestión de cada quien Y dependiendo a los personajes que utilice Para sentirse lo más cómodo posible y poder derrotarlo Los nodos que tenemos para este mapa Equilibrio oculto Que dice que cada vez que el atacante místico obtiene un efecto de regeneración Infringe un drena poderes del 10% del poder máximo del defensor También tiene el nodo de fuerza de succión Que dice que cada vez que un atacante místico infringe drena poderes, quemapoderes o robapoderes en el defensor Obtiene un efecto pasivo de furia indefinida Que aumenta la fuerza de ataque un 35% máximo 10 cargas Esta habilidad tiene un enfriamiento de 0.50 segundos Y por último tiene el nodo de poder abrumador Que dice que el defensor obtiene un efecto pasivo de protección Indefinido Que reduce el daño de todas las fuentes Entre un 0 y un 50% Esta habilidad aumenta conforme al poder actual del defensor Esto quiere decir que básicamente que a mientras más poder tenga el defensor O sea menos le vamos a quitar Porque aumenta un porcentaje de protección de 0 a 50% Es decir que si tiene casi todas Estar en su tercera barra Claro no completa Pero por lo menos hasta la mitad Su primera y segunda barra completa Y parte de la tercera podría estar entre casi o llegando al 50% de protección O sea que le estaríamos dando un daño aproximado al 50% En si este mapa fue el que por este nodo fue el que me pareció más tedioso Y más largo el recorrido de este mapa O la completación de este mapa en general Porque se hacen demasiado largas esta pelea Yo esta pelea de sentinela la tuve que poner súper más rápido Incluso en las demás peleas generalmente Para no hacer tan largo el video Yo la pongo aumento la velocidad Porque si no imagínense Pero esta la tuve que poner mucho más todavía Porque duraba demasiado Se hizo demasiado extenso Y de verdad que bueno Si alguien conoce algún personaje Que con la cual se pueda quitar esto Que yo creo que no es posible Porque intenté con muchos personajes Que anulaban mejoras Y este tipo de ventaja Pero no lo pude lograr Si alguien conoce y cree que es posible Por favor le agradezco que me lo compartan En la caja de comentarios Para compartirlo con la comunidad Pero del resto no pude hacerlo Entonces ese es prácticamente Lo que hace más complicado A este mapa Es por lo tardío y fastidioso de esto Bueno aquí super manqué Con Dr. Doom Con Dr. Muerte Una pelea fatal Cualquiera me diría Bueno no sabe jugar con Dr. Doom Si es uno de los personajes top Y eso bueno Lo acepto Lamentablemente manqué en esta pelea Bueno que les puedo decir Pero lo que si yo le puedo decir Y con total base y certeza Es que el mejor personaje Con el cual yo pude sacar las peleas Lo más rápido posible Y no fue necesario utilizar A más ningún personaje Fue con Black Widow Clayred Boyan Porque con este personaje No se Me imagino que por el tema De los buff De los nodos Perdón Vi un pequeño buff Que lanzando Ustedes saben que nosotros Generalmente cuando estamos En la maldición de la sangre Nosotros cuando lanzamos El super ataque número 2 Nosotros nos regeneramos Y podemos anular Alguna mejora del defensor Ahora cuando estamos En la maldición De la plaga Que es cuando dejamos Envenenamiento Que es en esta que estamos Nosotros solamente Lo que hacemos Es anular Y aumentar La tasa de poder Robar el poder Del defensor Pero con Black Widow En este mapa Me di cuenta No se si es un pequeño buff O como les digo Tal vez sea por la ventaja O las cualidades De los nodos Pero solamente Lanzando El super ataque Número 2 Estando en La maldición de sangre En esta que estamos Fíjense como Nos regeneramos Toda la vida Y aparte de eso Le bajamos Casi todo el poder Al defensor Entonces Es espectacular Porque a pesar De que manquemos Y todo lo demás Vamos a poder Ganar Las ventajas De furia Es decir Nos vamos a beneficiar De los nodos Adicional de esto Vamos a quitarle El poder Al defensor Y no va a ser Una preocupación De que pueda llegar A la barra Número 3 Y adicional a esto Nos vamos a estar Regenerando muchísimo Y hay una pelea No recuerdo Si aquí En esta línea Me pasó Pero manqué Y casi Me la mataron Y al final Del camino Terminé con Toda la vida La barra de vida Completa Entonces Le puedo decir Que de verdad La idea Es la mejor opción Para recorrer Este mapa La puedes tener De 5 O de 6 Estrellas Y te aseguro Que va a ser El mejor personaje Para hacer Este mapa Lo más rápido Posible Aquí Wiccan Es un personaje Alternativo Lo lleve para probar Para ver Que tal Porque ustedes saben Que Wiccan También Él tiene Neutralizar Él deja la desventaja De neutralizar En el defensor Para ver si Podía llegar A anular Esta protección Que tienen Los defensores Pero lamentablemente Fíjense Que no causa Ningún tipo de efecto Y ahí Wiccan También Es un personaje Que yo recomiendo Mucho Porque es un personaje Para nosotros Para nosotros Los mancos Este tipo de personajes Que se rehenera Son los mejores Porque vamos a poder Recuperar Una cantidad De vida De Atuma Ustedes saben Que es un personaje Que es difícil No se puede aturdir Porque Él tiene una recuperación Demasiado rápida Y es complicada Una pelea Aparte Fíjense Que se vuelve Imparable Y de verdad Es un personaje Que puede complicarte Mucho Y aquí Con Wiccan Fíjense Que lamentablemente Nos quitó Casi toda la vida Fíjense Que se complica Bastante Pero lo puede manejar Llevándolo a puro Superataque Número 1 Porque Wiccan Con el superataque Número 1 Tiene una ventaja De regeneración Y esto nos juega A favor A la hora De poder Llevar una pelea Complicada Y poder resistir Un poco más De lo habitual Aquí pasamos Al siguiente oponente Pasamos A Coloso Y vamos a utilizar A Claire Boyan Porque ustedes saben Que Claire Boyan Puede anular Las ventajas De robustez De Coloso Ya se dieron cuenta Como las anulamos Se las quitamos Todas Es prácticamente Un counter Principal O directo De Coloso Y la pelea Se hace mucho más fácil Porque podemos Quitarle mucha más vida Porque la robustez Ustedes saben Que reduce El daño Que le hacemos A los defensores Y aquí Fíjense Como le anulamos Totalmente Las ventajas De robustez Él no puede ganar Fíjense Que ya casi ganamos Todas las ventajas De furia Pegamos muchísimo Más fuerte Le quitamos El poder Nos regeneramos O sea Una verdadera bestia Claire Boyan Adicionalmente O independientemente Del nodo O del mapa Donde se encuentre O donde la lleves De verdad Que Claire Boyan Es un personaje Magnífico La verdad Que es un personaje Muy muy útil Muy bueno O sea Yo creo que ya Te lo he explicado En videos anteriores De todas las ventajas Que tiene Claire Y aquí vamos Contra Crossbone Y la estrategia Básicamente Es la misma Aquí vamos Tratando de lanzar Llegar Al super ataque Número 2 Y lanzar el super ataque Para quitarle Todo su poder Drenarle el poder Y poder ganar Todas Las ventajas De furia Para así Poder terminar Las peleas Más rápido Como siempre Se los recomiendo Lo primero Que debemos Enfocarnos En esta pelea En esta pelea O en estos mapas Es Tratar de ganar Las ventajas Que nos dan los nodos Para que las peleas Así No se vuelvan Muy tediosas Muy largas Muy factidiosas Que es lo que generalmente Provoca De que la gente No haga misiones mensuales Pero créeme Que vale muchísimo La pena Mi crack Y ya te vas a dar cuenta Te voy a mostrar En esta Dificultad Rompetronos Que si vale la pena Aquí llegamos Al jefe Absorbing man Y tenemos los nodos De daño Que dice 125% Al daño También tenemos El nodo De asalto Increbrantable 3 Que dice Que cuando el defensor Obtiene un efecto De regeneración Obtiene también Un efecto pasivo De precisión Que otorga Más un 60% De probabilidad Crítica Durante 8 segundos También tiene El nodo De pesadilla Recurrente Que dice Que el defensor Tiene una probabilidad De usar el mismo Superataque Que usó Por última vez También tiene El nodo De inmunidad Cargada Que dice Que siempre Que este personaje Fuese a recibir Una desventaja A la que Es inmune Regenera Un 33% De una barra De poder También tenemos El nodo De Stink Like V3 Que hace alusión A Mohammed Ali En su famosa Frase De picar Como abeja Y dice Que si el defensor Lanza un superataque Mientras está lejos Del atacante Obtiene una crueldad Indefinida Que aumenta La fuerza crítica En 30% Carga máxima 5 Y por último Tiene el nodo De parada Mejorada Demolición Que dice Que tras una parada Realizada con éxito Por el atacante El defensor Obtiene Una desventaja De demolición Que reduce La fuerza De armadura En 1000 Durante 15 segundos Esto No se acumula Para mi El personaje Más fácil Para pelear Contra el Es Quake Porque eludimos Y no nos preocupamos Por nada No hay ningún Tipo de complicación Ahora Cuando estamos Con antorcha Tenemos que estar Muy pendiente De eludir Los superataques De Axor Ringman El en su habilidad Singular El se regenera Pero con antorcha No nos preocupamos De ese problema Si le dejamos Las llamas Ahora Tenemos que evitar Al máximo De que nos pegue En defensa Porque fíjense Ya ustedes van a ver Lo que va a pasar Ya lo llevamos Bastante bien Eludir El superataque Número 1 Es un poquito Más complicado Que el 2 Ahora Fíjense Que nos pegó En defensa Solamente En defensa Ni siquiera Nos dio un golpe Bien dado Y nos quitó Casi toda la vida Y esto es Por precisamente Por las habilidades El nodo Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero estas son Las mejores opciones Que yo vi Si no llevas Personajes Que combatan La regeneración Te vas a ver En bastantes problemas Y aquí El motivo Por el cual te digo Que vale la pena Si eres esa persona Que no completa La supermisión Del mes Te lo recomiendo Aunque sea en Rompetrono Fíjense Estos premiazos Aquí puedes ascender A tu personaje A rango 4 Muchísimo más rápido Bueno mi crack Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Espero haya sido De utilidad Para ti este video Por favor Suscríbete Regálame tu like Cuídate mucho Y bye